Dilan no fue a Cebair porque tenía una lesión en el pie. Dilan y Baran asistieron a la cena de Firat. Kudret dijo, tendremos una boda adecuada para usted y la familia Karabey. Había dos personas que no estaban contentas con esta noticia, Hassan y Azadeh. Cebair empezó a regresar a casa. Baran le dijo a Dilan, iniciemos un negocio para usted en su propio campo. Cebair le dijo a Baran, buenos días, Baran. Cebair poco a poco estaba consiguiendo lo que quería. Habría problemas entre Baran y Dilan. Conseguirá Cebair lo que quiere. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.